¿Qué tal mi gente? Cada vez está más solo Nicolás Maduro y ya no lo digo por el apoyo o no de sus escuaces, que es lo más importante para estar en el cargo y perpetuarse ahí, sino yo creo que el mayor apoyo que puede tener una persona es la de su familia y en este caso la de su pareja. Y según Gustavo Vidente, Silvia Flores, la mujer de Nicolás Maduro, ya no estaría tan por la labor de estar con él. Vamos a ver cuál sería esta increíble y urgente última hora. Vamos allá. Estamos ya aquí en Chica Activa el día. Ay, me emocioné. Ay, Dios mío, me emocioné. Si usted no supo lo que pasó en el segmento anterior, bueno, tiene que buscarlo. Mire, estamos ya aquí con nuestro coach espiritual, Gustavo Rodríguez, que tiene muchísimas, muchísimas ganas de contestarle a usted todas las preguntas que tenga bien hacer, porque esas cartas vienen filosas. Gustavo, ¿cómo estás? Vamos a preguntar. Mira, tenemos muchas cosas de que hablar. Yo te estoy observando. Me emocioné, me emocioné. Mira. Muy buenas tardes, mi corazón. Bueno, la verdad estoy con muchas ganas de preguntarle a tus cartas qué va a pasar con las distintas amenazas que penden sobre el señor Edmundo González Urrutia. Y la primera, pues, que tenemos que hablar es la que hiciera el fiscal Tarek Williams Saab, que además lo acusa de tener demencia. Sí, ahora le dicen que tienen demencia, pero la demencia tienen todos ellos que quieren tapar la verdad del fraude que cometieron. Total, esa es la demencia, ¿no? De, bueno, ¿dónde están las actas, no? Esas preguntas las evaden. La demencia. La carta en este caso del 5 de 2, la carta del 10, la carta en este particular de la Real de la Fortuna, ayer mucha gente quedó como desesperanzada o buscando cualquier tipo de respuestas en cuanto al tema del abogado y el acercamiento con el fiscal para poner claro sobre los delitos que se le excusan al señor Edmundo, en este particular, reconocido como el presidente electo de Venezuela, que para nadie es un secreto. Lo cierto del caso es que él va a continuar con el tema de las amenazas y van a abrir ya un tema de investigación, por lo que la respuesta de María Corina ya les hizo como que, en ese caso, como cierto escosor, ¿sabes? Pues le dio como una pequeña. Entonces, vamos a ver un tal William Saab desatado, desaforado, loco, enérgico, buscando la manera de sacar a la luz cualquier tipo de patraño, cualquier tipo de montaje, con el propósito de venir a sembrarle más cargos. Ya se sabe, María Corina es un mundo y para eso nadie es un secreto. La gran diferencia y el gran detalle está... Así que preste mucha atención. Tú me dices, Gaby, porque yo quiero lanzar esto. No, láncelo, láncelo y no tenga compasión, porque mire, la gente después me regaña, ya me están diciendo, déjalo hablar. Así que habla. No, no, habla, habla. Para aquellas personas que de una otra manera están como desanimadas, que andan por la... Estoy deseoso de saber qué es lo que va a decir sobre la mujer de Maduro. Vamos a ver qué dice. Es que es lo que va a pasar, que es un movimiento, que va a pasar. Recordemos que el tema de Tarek William Saab, con todas esas amenazas que está haciendo, con todos esos llamados que de una otra forma quiere ejecutar, donde dice que, bueno, que está acusado, que está citado, que está, como dice, a la orden de la justicia, tanto María Corina Mundi como todas estas personas que están detenidos. Tarek William Saab fue reelecto, o sea, ya está vencido en el plazo de su cargo, dentro de lo que se proyecta la... Tampoco nos extraña, ¿no? Que, o sea, si lo más clamoroso es que un presidente que ha perdido las elecciones siga en el cargo, ya que una persona que está por debajo de él también se perpetúe en su cargo, pese a que se haya caducado su cargo, tampoco me extraña, ¿no? O sea, yo creo que ya es algo que no me extraña dentro de Venezuela, ¿no? La función pública es decir que fue reelecto el 5 de agosto del 2017 y el periodo que de una otra manera debe transitar son los 5 años. Si usted saca cuenta, ¿cómo se lo dibujamos con dedo? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ya está vencido el... Desde hace 3 años, pero claro, es lo que os digo. Está a dedo, la reelección se hace a dedo, venga, tú sigues, tú sí, tú no, tú sí, lo que diga Maduro. ...plazo y por eso que esto queda sin efecto, por lo que de una otra manera no van a meter, escuchen todos los televidentes, no van a meter al mundo preso, quédense tranquilos, esto es una timaña del régimen para querer venir a generar distorsión y venir a generar... Exacto, exacto, totalmente. ...más presión, porque ya queda sin efecto a Tarek Winansap dentro del cargo de fiscal del Ministerio Público. Ahora sí me entendiera. O sea, tenemos un fiscal que no es fiscal, que debería defender y no defiende, Exacto. Tenemos un juez... Igual que el TSJ, el TSJ que dijo que las elecciones, que las actas, había ganado Nicolás Maduro, es mentira. Lo que pasa es que, claro, el TSJ está guiado e instrumentado por Nicolás Maduro, con lo cual, ¿qué iban a decir si están comprados por él? Ajá, tú sabes que el juez es amiguito del fiscal. El juez que hizo la acusación de orden de aprehensión contra el mundo es amiguito, tú sabes. Los contactos, los tentáculos que tiene Maduro, si es que si tiene comprados a los jueces, al TSJ, a los fiscales, evidentemente, ¿qué vamos a pensar? Que el mundo podría haber ido a la cárcel, lo mejor que ha hecho es irse. Y el fiscal auxiliar, que hizo el llamado, es amiguito íntimo del fiscal. Son amiguitos íntimos de más allá, para no decir de atrás. ¿Cómo te lo entendieron? Lo cierto del caso, Gaby, es que el señor, el juez, es nulo de toda nulidad porque él no presenta ningún cargo público. Él no está registrado bajo ningún ministerio, ninguna fiscalía, ningún nada. El señor aparece cesante. El señor no tiene ningún cargo público. Pero realmente no sabemos si está amenazado o es que le dan dinero debajo de la mesa. Claro, eso ya no lo sabemos. Público para ejercicio legal dentro de Venezuela. Por eso es que lo vacunan y le dan, como quien dice, su cuota aparte de la bolsa del CLAP para que se quede callado y le dan unos verdes allí para que salga de la cara a hacer una acusación. Pero está sin efecto tanto el fiscal como el juez y como todas esas personalidades que quieren hacer una supuesta patraña por un link de una página que es confiable y segura que tiene las actas publicadas. Es decir, se les cayó el montaje y se les cayó la careta a tres veces. O sea, que esto es irregular por donde sea que usted lo vea. Por donde sea. Pero María Corina no se quedó callada. De inmediato le contestó a Tarek y le dijo, yo asumo la responsabilidad de las actas. ¿Esto la pone a ella en peligro? Todo lo que sea enfrentarse a Maduro es ponerla en peligro. Pero bueno, ella está a buen recaudo. En este caso del carro, siete de paz, la carta de la torre, ellos van a buscar en lo posible porque ese es un señalamiento que está haciendo Nicolás Maduro hace rato. La carta de la suma sacerdotisa, la carta de la torre y la carta del loco. Buscar como de lugar a María Corina con el propósito de meter la torre en las rejas. La diferencia es lo que están deseando. Que no hay un alegato sustancial porque ellos se están enfocando en Mundo González y no tienen como decirse la veracidad exacta para mostrar la forma contundente de las actas falsas que ellos muestran contra las reales que tiene María Corina. Bueno, vamos a ir saltando que quiero verlo de Silvia Flores. Hay más países que en la medida de lo posible van a estar actuando con el propósito de volver loco a Nicolás Maduro. La carta en este caso del ermitaño, la carta del 10 de oro y la carta del loco específicamente. Sí, vamos a estar siendo apoyados por una cantidad de países que van a pedirle a Carincan que por favor se pronuncie lo más pronto posible con respecto a lo sucedido en Venezuela. Por eso es que hay una presión a nivel internacional donde el señor Ryan Nichols, en este extracto hablan del apoyo masivo de otros países. Lo que se cuenta es terrible, lo que se ha podido grabar de ellas pidiendo auxilio, diciendo las cosas terribles que están pasando allá adentro. ¿Qué va a pasar con esto? Sí, la situación de la presión de las mujeres en el Innof está fuerte. La carta en este caso, la suma sacerdotisa, el diablo y la carta de nueve copas es a propósito de esas damas que lograron llevar para allá de las que supuestamente están como acusadas de terroristas con el propósito de venir a generarle con mucha intimidación, agresión y todo el tema del desastre que ellos causan. Ya ellos se valieron del hecho de que simplemente ellas están acusadas, ya abusaron de su integridad física para no decirle otra cosa o violación, como dicen por allí, pero lo cierto del caso es que es para generar más intimidación y para agredirla, porque eso es lo que viene. ¿Qué la van a dejar aisladas por un tiempo? Sí, la van a arreglar para que tengan conocimiento. A la diferencia de otros presos políticos que ya van a salir. Entonces, para que tengan conocimiento, las personas que tengan a sus familiares detenidos van a empezar a liberar presos políticos a propósito de lo que supuestamente ellos llamaban el tema de la represión, del terrorismo y toda la película de terror. Van a empezarlos a soltar. Poco a poco, no lo van a soltar todo de un solo golpe, van en escala. Mira, estamos hablando también un poco acerca de la presión internacional y mientras Israel se suma a la preocupación por lo que sucede en Venezuela y condena la orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, Uruguay se suma a la denuncia por delitos de lesa humanidad contra el régimen de Maduro. Otro país más que apoya a Uruguay, qué bien. Seguiremos contando con una suma paulatina de otros entes internacionales. ¿Seguirá esta olla de presión contra el régimen? Yo no me sé cómo se llama el representante de Uruguay ante la OEA, creo que si no me equivoco, pero yo sé que ese señor habla de forma contundente y le dice las verdades. La Carta del Mundo, el sumo sacerdote y la Carta del Emperador, aunque mucha gente piensa que la comunidad internacional no hace nada y que simplemente todos vociferan para allá y por acá con el discurso demócrata de que sí, que los derechos humanos en toda la película, esto es una medida de presión para Nicolás Maduro con el propósito de que ya se vea acorralado y para que él termine de soltar el poder. Recordemos que en esa reunión, que en lo posible Petro, que también tiene de forma coloquial el rancho ardiendo, muchos países se van a estar sumando para presionar de forma contundente al señor Nicolás Maduro con el propósito de que él ya entienda por completo o que sale por las buenas o sale por las malas, pero sale. Entonces vamos a ver más pronunciamientos hacia el apoyo del mundo. González Urruti y María Polina Machado. Gustavo, la gente sigue preguntando. Por Cholo, está preguntando en el chat por Cholo. ¿Tú a quién es Cholo, no? No. El brujo haitiano este que ya se desapareció. Ah, el brujo, el brujo que dijo, es cierto, es cierto. Bueno, vamos a hablar de esto, pero me estaban preguntando de Cilia, que ha tenido unas reacciones un poco extrañas. Pero vamos a hablar del brujo, porque supuestamente... Ajá, ya se me pasó la fecha. Estaba arreglando la plancha. Ay, perdón, se me salió, pero eso no se puede decir pantalla. Dios mío. Ahorita yo te puedo decir ahorita de Cilia o te lo digo al corto. No, ya, acuérdate, ya se nos acaba el programa, así que dímelo rapidito. Ay. No, que lo de Cilia estaba haciendo una seña allí, que, ¿sabes qué? Sí, una cosa rara con la boca. Sí, se estaba mordiendo la lengua con que, mira, lo que está diciendo era... Eso era como uno de los militares que está a favor de María Polina, porque Cilia ya no aguanta más a Maduro. Y por eso es que Diosdado ha levantado así como autoridad, como que dice el cuello. Porque ellos saben que tengo una trama para mí. De darle poder ponerse otra palabra. Ay, Gustavo, Gustavo, vamos a recordar tus redes para que la gente vaya con... Bueno, mi gente, Cilia Flores ya no aguanta más a Maduro. O sea, increíble. Ya lo único que le queda a Maduro, si se le está sublevando algún que otro secuaz, como se está diciendo, no hay nombre todavía, no sabemos si es Diosdado Cabello, alguno de los Rodríguez y demás, Delchi. Si ya no tienes el apoyo de tu mujer y se está mordiendo la lengua, y hay cosas que no le están gustando, yo creo que es la única que puede convencerlo de que está haciendo mal y que pare ya con esto. Mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!